Oh Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, en este momento de recogimiento y humildad, nos acercamos a ti con corazones abiertos, buscando refugio bajo tu sombra, como se menciona en el Salmo 91. Reconocemos que tú eres nuestro protector, nuestra fortaleza en tiempos de incertidumbre y dificultad. Te alabamos por tu fidelidad y por ser nuestro amparo en cada tempestad que enfrentamos. Señor, en este día, venimos ante ti con nuestra carga financiera, con nuestras preocupaciones sobre el futuro. En medio de esta incertidumbre, elegimos confiar en ti. Nos aferramos a tu promesa de que aquellos que habitan en tu abrigo encontrarán descanso y seguridad. Ayúdanos a recordar que, aunque las circunstancias puedan ser desafiantes, tu mano poderosa nos sostiene y nos guía. Que nuestra fe en ti sea más grande que nuestras dudas y temores, y que, al buscarte, podamos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos, oh Señor, que nos otorgues la sabiduría necesaria para tomar decisiones financieras que honren tu nombre. Como dice tu palabra, que busquemos la sabiduría como a un tesoro, que nos ayude a administrar nuestros recursos de manera efectiva. Enséñanos a ser buenos mayordomos de lo que nos has dado, y que cada paso que demos esté alineado con tu voluntad. Que nuestras decisiones sean guiadas por tu luz, y que podamos ver frutos de nuestra labor en cada esfuerzo que emprendamos. Te clamamos por nuevas oportunidades laborales, Señor. Abre puertas que han estado cerradas, y guíanos hacia caminos que nos lleven a empleos que no solo nos satisfagan, sino que también nos permitan ser instrumentos de tu provisión en este mundo. Que cada entrevista, cada conexión y cada paso que demos sea dirigido por tu mano sabia. Sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas y que, con tu ayuda, podemos encontrar el lugar donde podemos prosperar y crecer. Con corazones agradecidos, venimos a ti para reconocer las bendiciones que ya hemos recibido. Gracias, Señor, por cada logro, por cada pequeño y gran éxito que has traído a nuestra vida. Que nunca olvidemos que cada uno de estos regalos es un reflejo de tu amor y tu gracia. Ayúdanos a vivir en gratitud, a compartir nuestras bendiciones con quienes nos rodean y a recordar que, al dar, también recibimos. En momentos de desafío, cuando las dificultades financieras parecen abrumadoras, te pedimos fortaleza. Que tu presencia nos rodee y nos dé el valor para seguir adelante. Recuerda nuestras almas que incluso en la oscuridad, tú eres nuestra luz. Fortalece nuestro espíritu y renueva nuestras esperanzas, para que podamos enfrentar cada obstáculo con la certeza de que estamos bajo tu cuidado. Finalmente, Señor, te pedimos por el éxito en nuestros proyectos y emprendimientos. Que cada idea que surja en nuestra mente y cada esfuerzo que realicemos esté en sintonía con tu propósito. Clamamos por tu bendición sobre nuestras acciones, sabiendo que sin ti, nada podemos hacer. Pero con tu apoyo, nuestros esfuerzos pueden dar frutos abundantes. Que cada paso que demos sea guiado por tu sabiduría, y que cada éxito que logremos sea un testimonio de tu grandeza. Nos acercamos a ti con confianza, sabiendo que tú eres nuestro refugio y fortaleza, y estamos seguros de que, al poner nuestras vidas en tus manos, nosotros, encontraremos la paz y las bendiciones que tanto anhelamos. Amén. Señor Dios, en este momento, nos acercamos a ti con el corazón lleno de confianza, recordando tu promesa de ser nuestro protector. En momentos de incertidumbre financiera, nos refugiamos bajo la sombra del Altísimo, sabiendo que en ti encontramos seguridad y paz. Que nuestra fe se fortalezca, y que cada duda se disipe, porque tú eres nuestro amparo y fortaleza en cada tempestad. Te pedimos, oh sabiduría divina, que nos ilumines en cada decisión financiera que tomemos. Que podamos discernir entre lo que es correcto y lo que nos aleja de tu propósito. Que al buscar tu guía, podamos administrar nuestros recursos con eficacia, y que cada paso dado esté en alineación con tu voluntad. Que al tomar decisiones, recordemos que la sabiduría es más valiosa que el oro, y que, en ella, encontraremos el camino hacia el éxito. Con humildad, elevamos nuestras oraciones por nuevas oportunidades laborales. Abre las puertas que nos lleven a empleos que no solo satisfagan nuestras necesidades, sino que también nos permitan crecer y prosperar. Que cada camino que recorramos esté guiado por tu mano, y que cada oportunidad sea un reflejo de tu provisión divina en nuestras vidas. Queremos ser instrumentos de tu paz y prosperidad en nuestro entorno laboral. Agradecemos, Señor, por cada bendición que has derramado sobre nosotros. Que nunca olvidemos reconocer y valorar lo que hemos recibido. Cada logro, cada éxito, es un regalo de tu gracia. Que nuestra gratitud sea una constante en nuestros corazones, y que cada día busquemos maneras de honrarte a través de nuestras acciones, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de ti. En tiempos de desafío y dificultad, clamamos por fortaleza. Sabemos que a veces las circunstancias pueden ser abrumadoras, pero en tu presencia encontramos el consuelo y la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Que podamos recordar que, incluso en los momentos más oscuros, tú estás a nuestro lado, dándonos el aliento y la determinación para superar cada obstáculo que se presente en nuestro camino. Finalmente, presentamos ante ti nuestros proyectos y emprendimientos. Te rogamos que los bendigas y que cada esfuerzo que realicemos sea guiado por tu mano. Que nuestros planes estén alineados con tus propósitos, y que, con tu ayuda, podamos ver abundantes frutos en nuestras actividades. Somos conscientes de que sin ti, nuestros esfuerzos son en vano, pero con tu apoyo, todo es posible. Que nuestra confianza en ti nos impulse a actuar con valentía y determinación, sabiendo que tú estás con nosotros en cada paso. Oh Dios Altísimo, en este momento me acerco a ti con un corazón lleno de confianza, recordando que bajo tu sombra encontramos refugio y protección. Te agradezco por ser nuestro guardián, nuestro refugio en tiempos de incertidumbre. Como dice el Salmo 91, estoy seguro de que me protegerás de todo mal, y en esos momentos de angustia financiera, sé que tu mano poderosa me sostiene. Te pido que me ayudes a mantener mi fe firme, confiando en que tú eres mi protector y guía en cada paso del camino. Te imploro, Señor, que me concedas sabiduría en mis decisiones financieras. Que cada elección que tome esté alineada con tu voluntad. Como se menciona en los Salmos, que busque la sabiduría que proviene de ti, pues así podré administrar mis recursos de manera efectiva y tomar decisiones que me lleven al éxito. Dame claridad y discernimiento, para que pueda ver las oportunidades que tú has preparado para mí. Hoy, vengo ante ti con una petición específica por oportunidades laborales. Abre puertas que están cerradas y guíame hacia caminos que me lleven a un empleo que no sólo me satisfaga, sino que también me permita prosperar y contribuir a tu obra. Que mis esfuerzos sean bendecidos y que encuentre en el trabajo un propósito que glorifique tu nombre. Recuerda, oh Señor, que mi deseo es ser un buen administrador de las oportunidades que me brindas. En este momento, también quiero expresar mi gratitud por todas las bendiciones que ya has derramado sobre mi vida. Cada logro y cada éxito son frutos de tu amor y providencia. Ayúdame a recordar siempre que cada paso que doy es un regalo tuyo, y que debo vivir en agradecimiento constante. Que mi corazón nunca pierda de vista la importancia de dar gracias por lo que tengo, por lo que soy y por lo que aún está por venir. Fortaléceme, Padre, en los momentos de desafío. Cuando las dificultades financieras amenacen mi paz, que pueda encontrar refugio en ti. Como enseña tu palabra, en ti encuentro mi fortaleza, recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, tu luz brilla sobre mí. Dame la fuerza para seguir adelante, para no desmayar y para mantener la esperanza viva en tu promesa de provisión. Finalmente, te presento mis proyectos y emprendimientos. Te pido que los enriquezcas con tu bendición, que cada idea y cada esfuerzo esté impregnado de tu presencia. Que mis planes sean guiados por tu mano, y que con tu ayuda, mis esfuerzos den frutos abundantes. Que cada paso que dé en mis emprendimientos esté alineado con tu propósito, y que pueda ver tu gloria manifestarse en cada éxito alcanzado. Amén. Te alabo, Señor, y en este momento me acerco a ti con un corazón lleno de confianza, reconociendo que eres mi protector y guía en cada paso de mi vida. Así como está escrito en el Salmo 91, encuentro seguridad bajo tu sombra, confiando en tu poder y en tu amor incondicional. En tiempos de incertidumbre financiera, me aferro a la promesa de que tú estás conmigo, que me cubres con tus alas y me das refugio. Que mi fe en ti sea mi ancla, sosteniéndome en cada tormenta, recordándome que no estoy solo en mis luchas. Te pido, Señor, que me concedas sabiduría en las decisiones financieras que debo tomar. Que cada elección que realice esté guiada por tu entendimiento y discernimiento. Como dice tu palabra, la sabiduría es más valiosa que el oro y la plata, y en ella encuentro la clave para administrar mis recursos de manera efectiva. Ayúdame a buscarla con diligencia, para que mis decisiones me conduzcan hacia el éxito y la prosperidad que provienen de ti. Con fe, elevo mi voz en oración por nuevas oportunidades laborales. Abre puertas que parecen cerradas y guíame hacia el camino que me llevará a un empleo que no solo satisfaga mis necesidades, sino que también me permita prosperar y contribuir al bienestar de otros. Como dice el Salmo 23, tú eres mi pastor, y en ti no me faltará nada. Que pueda experimentar tu provisión divina en cada área de mi vida laboral. Me acerco a ti, Señor, con un corazón agradecido por todas las bendiciones que ya he recibido. Quiero reconocer cada logro y cada éxito como un regalo de tu mano generosa. Así como el Salmo 103 nos recuerda de todas tus bondades, que nunca me falte la gratitud en mi vida diaria. Que mis labios siempre alaben tu nombre, recordando que, a pesar de los desafíos, tu fidelidad y amor son constantes. En los momentos de desafío y dificultad, busco en ti la fortaleza que necesito. Que tu presencia me dé el coraje para enfrentar cada obstáculo que se presente en mi camino. Como dice el Salmo 46, tú eres mi refugio y mi fortaleza, un pronto auxilio en las tribulaciones. Que, incluso en las pruebas más duras, pueda encontrar en ti la fuerza para seguir adelante y la confianza de que todo tiene un propósito en tu plan perfecto. Finalmente, te presento mis proyectos y emprendimientos, Señor. Te pido que los enriquezcas con tu bendición y que tu mano guíe cada uno de mis esfuerzos. Como dice el Salmo 37, confío en ti y en tu apoyo, sabiendo que mis planes serán establecidos y me deleito en ti. Que cada paso quede esté alineado con tu voluntad y que, con tu ayuda, mis sueños se transformen en frutos abundantes. Oh Dios Altísimo, en ti confío plenamente como mi protector y guía en cada paso de mi vida. En momentos de incertidumbre financiera, busco refugio en tu sombra, sabiendo que bajo tu amparo estoy seguro. Tu palabra en el Salmo 91 me recuerda que no temeré el terror de la noche ni la flecha que vuela de día, porque tú eres mi fortaleza y mi baluarte. Que mi fe sea firme, y que en cada desafío que enfrente, reconozca que estoy rodeado de tu amor y cuidado divino. Te pido, Señor, que me concedas sabiduría en mis decisiones financieras. Que cada elección que haga esté guiada por tu luz y entendimiento. Como dice tu palabra, la sabiduría clama en las calles, por lo tanto, abro mi corazón para recibirla. Ayúdame a administrar mis recursos con responsabilidad y a discernir entre lo que es verdaderamente valioso y lo que es pasajero. Que cada paso quede en el ámbito financiero sea un reflejo de tu propósito en mi vida. En este momento, elevo una oración ferviente por nuevas oportunidades laborales. Abre las puertas que nadie puede cerrar y guíame hacia los caminos que me llevarán a un empleo que no sólo me satisfaga, sino que también me permita prosperar. Recuerdo las promesas de tu provisión, y confío en que, en tu tiempo perfecto, recibiré las oportunidades que he estado buscando. Que mi corazón esté dispuesto y preparado para recibir todas las bendiciones que tienes reservadas para mí. Te agradezco, Señor, por cada bendición que ya has derramado sobre mí. Reconozco que cada logro y cada éxito son regalos de tu mano generosa. En cada pequeño detalle de mi vida, veo tu fidelidad y tu amor. Te alabo por las maravillas que has hecho, y mi corazón se llena de gratitud al recordar que, a pesar de las dificultades, siempre has estado a mi lado. Que mi vida sea un testimonio de tu bondad y que nunca falte en mí la actitud de agradecimiento. En tiempos de desafío y crisis, busco en ti la fortaleza que necesito. Cuando siento que el peso de las dificultades financieras se vuelve abrumador, recuérdame que en ti encuentro mi fuerza. Como dice el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fortalece mi espíritu, Señor, y ayúdame a mantener la esperanza y la fe, sabiendo que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y acercarme más a ti. Finalmente, clamo por el éxito en mis proyectos y emprendimientos. Que cada plan que realice esté alineado con tu voluntad y que cada esfuerzo que hagas sea respaldado por tu bendición. Como dice tu palabra, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Involucra tu poder en mis iniciativas, y que con tu ayuda, mis esfuerzos en frutos abundantes. Que cada tarea que emprenda sea una manifestación de tu gloria y un testimonio de tu provisión en mi vida. Oh Señor, en este momento me acerco a ti con un corazón lleno de fe y esperanza, reconociendo tu inmensa bondad y tu constante presencia en mi vida. Te agradezco, o Altísimo, por ser mi protector y refugio, como se nos recuerda en el Salmo 91, donde encontramos seguridad bajo tu sombra. Confío en que en medio de la incertidumbre financiera y los desafíos que enfrento, tu mano poderosa me sostiene y me guía. Que mi fe en ti nunca flaquee, y que siempre busque refugio en tu amor incondicional. Te pido, Dios sabio, que me otorgues la sabiduría necesaria para tomar decisiones financieras acertadas. Que cada paso quede esté guiado por tu luz y que mi mente se llene de discernimiento en el manejo de mis recursos. Como se menciona en los Salmos, deseo buscar la sabiduría que proviene de ti, porque sé que sólo a través de ella lograré administrar mis finanzas con integridad y responsabilidad, conduciéndome hacia el éxito que anhelo. Señor, en mi corazón hay un profundo deseo de encontrar nuevas oportunidades laborales. Te ruego que abras puertas que parezcan cerradas y que me guíes hacia caminos que me lleven a empleos que no sólo satisfagan mis necesidades, sino que también me permitan contribuir de manera significativa a mi comunidad. En cada paso que dé, quiero sentir tu orientación y tu provisión, como se prometió en tus palabras sagradas. Te agradezco, oh Dios, por las bendiciones que ya he recibido en mi vida. Cada logro, cada pequeño éxito, es un testimonio de tu favor y tu gracia. Que nunca olvide reconocer tu mano en cada bendición, y que mi corazón esté siempre lleno de gratitud. Que, a través de la alabanza y el agradecimiento, pueda conectarme contigo y fortalecer mi relación contigo, recordando que todo lo que tengo proviene de tu generosidad. En momentos de desafío y crisis, clamo por tu fortaleza, Señor. Cuando las dificultades financieras me agobien, que tu presencia me brinde el aliento que necesito para seguir adelante. En los salmos, encontramos promesas de que tú estás con nosotros en los tiempos de angustia, y me aferro a esa verdad. Que cada día pueda sentir tu apoyo y la certeza de que no estoy solo en esta lucha. Finalmente, con humildad y determinación, elevo mi petición por el éxito en mis proyectos y emprendimientos. Que cada plan que elabore esté alineado con tu voluntad, y que busques siempre tu bendición en cada esfuerzo. Confiando en que, con tu ayuda, mis sueños pueden convertirse en realidad y mis esfuerzos dar frutos abundantes. Que mis proyectos sean un reflejo de tu gloria y que, a través de ellos, pueda impactar positivamente la vida de otros. Te agradezco, oh Señor, por escuchar mi oración. Confío en tu plan perfecto para mi vida y en tu provisión abundante. Oh Dios, Creador del cielo y de la tierra, venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos, reconociendo tu soberanía sobre nuestras vidas y nuestras finanzas. Te alabamos, Señor, porque en ti encontramos refugio y fortaleza, como está escrito en el Salmo 91, donde nos aseguras que aquellos que habitan bajo tu sombra hallarán protección y seguridad. En este momento, nos dirigimos a ti con una súplica especial por tu protección divina en nuestros negocios. Te pedimos, Señor, que cada paso que demos en nuestra vida profesional y empresarial esté revestido de tu sabiduría. Que cada decisión que tomemos sea guiada por tu mano poderosa, y que podamos discernir claramente tu voluntad en cada situación. En medio de las incertidumbres del mundo, queremos recordar que tú eres nuestro guía y maestro, tal como se menciona en el Salmo 32, 8, donde prometes instruir y dirigir a los que buscan tu rostro. Padre, en tiempos de dificultad y crisis, venimos a ti en busca de fortaleza. Que en momentos de angustia económica o laboral, podamos hallar en ti nuestro refugio y nuestra fortaleza, como lo dice el Salmo 46. No permitas que nuestras almas se desmayen, sino que, en tu presencia, encontremos el valor y la resiliencia para seguir adelante, confiando en que tú estás con nosotros en cada batalla. Te clamamos, Señor, por abundancia y prosperidad. Que nuestras manos, al trabajar, sean bendecidas con frutos abundantes. Recordamos tu promesa de que tú eres el dador de todo bien, y en este momento, pedimos que tu generosidad fluya sobre nuestras vidas y nuestros negocios. Que podamos ser canal de tu bendición y prosperidad, no sólo para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean. Además, buscamos tu gracia y favor en nuestro entorno laboral. Que nuestras obras sean confirmadas por ti, como lo mencionas en Salmo 90 horas y 17 minutos. Te pedimos que cada proyecto que emprendamos y cada esfuerzo que realicemos sean reconocidos y prosperen, abriendo puertas a oportunidades que glorifiquen tu nombre. Finalmente, Señor, comprometemos nuestras vidas y nuestras finanzas a ti. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de tu mano generosa, y queremos vivir en gratitud. Como nos recuerda el Salmo 107, 1, te damos gracias por tu bondad y misericordia, y por todas las bendiciones que nos has otorgado. Que nuestros corazones siempre estén dispuestos a reconocer tu mano en nuestras vidas y a compartir con generosidad lo que tú nos has dado. Te alabamos, Señor, y seguimos esperando en ti, confiando en que nuestras oraciones son escuchadas y que tu respuesta llegará en el momento perfecto. Amén. Señor Dios, en este momento me acerco a ti, reconociendo tu soberanía y tu poder sobre todas las cosas. Te pido, oh Señor, que tu mano protectora esté sobre mis negocios y actividades comerciales. Que cada decisión que tome esté impregnada de tu sabiduría y discernimiento. Como dice el Salmo 91, deseo estar bajo tu sombra, confiando en que me guiarás en cada paso que dé. Que tu presencia me rodee, protegiendo mis esfuerzos y brindándome la seguridad que sólo tú puedes ofrecer. Te ruego, Señor, que me concedas la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas en mi trabajo y en mis finanzas. Prometiste en Salmo 32, 8 que instruirás y guiarás mi camino, por lo tanto, busco tu dirección divina en cada elección, en cada inversión y en cada paso que me acerque a mis metas. Que mis decisiones reflejen tu voluntad y que cada acción esté en sintonía con tu propósito para mi vida. En tiempos de dificultad, cuando las crisis económicas y laborales parecen abrumadoras, clamo a ti, mi refugio y fortaleza. Recuerda, oh Dios, lo que dice el Salmo 46, que en medio de la tempestad, tú estás presente. Dame la fortaleza para no desmayar, para mantenerme firme en la fe y para recordar que, aunque las montañas se deslicen al mar, tú eres mi ancla y mi esperanza. Te pido, Señor, que derrames sobre mi abundancia y prosperidad en mi trabajo y mis finanzas. Que cada esfuerzo, cada idea y cada proyecto que inicie sea bendecido por tu mano poderosa. Como dice tu palabra, tú eres el dador de todo bien, y confío en que las riquezas que provienen de ti me alcanzarán, siempre para tu gloria y honra. Dame gracia y favor en mi entorno laboral, oh Dios. Permite que, tal como se menciona en Salmo 90 horas y 17 minutos, las obras de mis manos sean confirmadas y prosperen. Que encuentre oportunidades donde otros ven obstáculos, y que mi dedicación y esfuerzo sean reconocidos. Que tu favor se manifieste en cada interacción, en cada negociación y en cada proyecto que decida emprender. Finalmente, Señor, quiero comprometerme contigo y agradecerte por todas las bendiciones que me has otorgado. Como dice Salmo 107, 1, te doy gracias por tu bondad y tu misericordia que me siguen cada día. Reconozco que todo lo que tengo proviene de ti, y deseo ser un buen administrador de las bendiciones que me has dado. Que mi gratitud abra puertas para más bendiciones, y que mi compromiso contigo sea un testimonio de tu fidelidad en mi vida. Amén. Oh Señor, en este momento de profunda necesidad, me acerco a ti reconociendo que en cada dificultad que enfrento, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Como se nos recuerda en Salmo 46, tú estás presente en cada tormenta de mi vida, y en este tiempo de crisis económica y laboral, clamo a ti por fortaleza. Dame la valentía para enfrentar cada desafío que se me presenta, para que no desmaye mi corazón ante las adversidades. Te pido que me llenes de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que pueda caminar con confianza en cada decisión que debo tomar. Te pido, oh Dios, que me rodees con tu protección divina en mis negocios y en mis finanzas. Que cada paso que dé esté bajo tu sombra, como se menciona en el Salmo 91. Guía mis decisiones y mis acciones, para que todo lo que haga prospere en tu nombre. Que tu mano poderosa esté sobre cada proyecto y cada inversión, asegurando que se alineen con tu propósito y tu voluntad. Que la sabiduría que proviene de ti sea mi faro, iluminando el camino que debo seguir. En tiempos de incertidumbre, busco tu sabiduría para tomar decisiones que honren tu nombre y que resulten en éxito. Como prometes en Salmo 32, 8, instruye mi corazón y dirige mis pasos. No quiero tomar decisiones basadas en el miedo o la duda, sino en la certeza de que tú estás conmigo. Que cada elección que haga esté impregnada de tu discernimiento y claridad. Señor, en este instante, también clamo por abundancia y prosperidad en mi vida laboral y financiera. Según tu palabra, tú eres el dador de todo bien, y confío en que abrirás las puertas de la abundancia en mi camino. Que mis esfuerzos sean bendecidos y que el fruto de mi trabajo sea abundante. Permíteme ver tu mano en cada bendición y que mi corazón siempre esté dispuesto a compartir lo que me das con aquellos que lo necesitan. Te pido, oh Dios, que me otorgues gracia y favor en mi entorno laboral. Que mis esfuerzos sean reconocidos y que las obras de mis manos, como dice el Salmo 90 horas y 17 minutos, sean confirmadas por ti. Que encuentre oportunidades que me lleven a crecer y a prosperar, y que tu favor me acompañe en cada paso que dé. Que mis relaciones laborales estén llenas de armonía y cooperación, para que juntos podamos alcanzar metas que glorifiquen tu nombre. Por último, quiero comprometerme contigo, Señor. Mi corazón está lleno de gratitud por todas las bendiciones que has derramado sobre mi vida. Como se menciona en Salmo 107, 1, quiero dar gracias a tu nombre por tu bondad y misericordia. Reconozco que cada buen regalo proviene de ti, y en gratitud, me comprometo a ser un buen administrador de lo que me has confiado. Que mi vida sea un testimonio de tu fidelidad y que, al recordar tus bendiciones, estés siempre disponible para servir y ayudar a otros en necesidad. Amén. Señor Dios, en este momento me acerco a ti, reconociendo tu grandeza y tu poder sobre todas las cosas. Te pido, con un corazón lleno de fe, que extiendas tu mano protectora sobre mis negocios y mis actividades financieras. Como nos enseña el Salmo 91, deseo habitar bajo la sombra del Altísimo, confiando en que cada decisión que tome esté guiada por tu sabiduría infinita. Te ruego que protejas cada paso que doy, que mis decisiones sean firmes y que cada proyecto que inicie esté bajo tu resguardo. Te imploro, oh Señor, que me otorgues la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas en mi trabajo y en mis finanzas. Como prometes en el Salmo 32, 8, dirígeme por el camino que debo seguir y enséñame la senda en la que debo andar. Que tu voz sea clara en mi corazón, y que cada elección que realices sea un reflejo de tu propósito divino para mi vida. Dame discernimiento en tiempos de incertidumbre, y que siempre busque tu consejo antes de actuar. En momentos de dificultad, cuando las pruebas económicas parecen abrumadoras, clamo a ti por fortaleza. Recuerda, Señor, tus palabras en el Salmo 46, donde nos aseguras que eres nuestro refugio y fortaleza, un pronto auxilio en las tribulaciones. Que nunca me sientas solo en medio de las adversidades, y que siempre encuentre en ti la fuerza necesaria para seguir adelante. Ayúdame a mantener la fe, sabiendo que en ti encuentro la estabilidad que mi alma anhela. Con un corazón abierto, te pido que me bendigas con abundancia y prosperidad en mi trabajo y en mis finanzas. Según lo declarado en los Salmos, que tu riqueza y tus bendiciones fluyan sobre mí y sobre los míos. Que cada esfuerzo que realices se vea colmado de frutos, y que la prosperidad sea un testimonio de tu generosidad y amor. Que nunca me falte lo necesario, y que siempre pueda compartir de lo que tú me das con aquellos que lo necesitan. Te ruego, Señor, que me otorgues gracia y favor en mi entorno laboral. Como se menciona en el Salmo 90 horas y 17 minutos, que las obras de mis manos sean confirmadas y prosperen. Abre puertas de oportunidad ante mí, y que en cada tarea que realice, encuentre reconocimiento y aprecio. Que tu luz brille a través de mí, y que mi trabajo sea un reflejo de tu gloria en este mundo. Finalmente, te agradezco por cada bendición que has derramado sobre mi vida. Reconozco tu bondad y misericordia, como se nos recuerda en el Salmo 107, 1. Que nunca me falte un corazón agradecido, y que siempre busque honrarte en todo lo que hago. Permíteme ser un buen administrador de lo que me has confiado, compartiendo y ayudando a otros en su necesidad. Que mi compromiso contigo sea firme, y que cada día me acerque más a tu propósito divino. Amén. Te alabamos, Señor, en este momento de recogimiento y súplica, buscando tu gracia y favor en nuestro entorno laboral. Venimos ante ti, confiando en que tus promesas son ciertas y que tu mano poderosa nos acompaña en cada paso que damos. Te pedimos, oh Dios, que tu gracia descienda sobre nosotros en el trabajo, que cada esfuerzo que realicemos sea guiado por tu sabiduría divina. Que nuestras acciones sean reflejo de tu amor y que podamos ser instrumentos de tu paz y prosperidad en el lugar donde nos desempeñamos. Así como en Salmo 90 horas y 17 minutos, te rogamos que confirmes las obras de nuestras manos, que cada proyecto, tarea y desafío se vea bendecido por tu intervención. Que podamos encontrar favor ante nuestros superiores, compañeros y clientes, que nuestras habilidades sean reconocidas y valoradas, y que podamos contribuir de manera significativa al éxito de nuestras organizaciones y nuestras vidas. Que cada día sea una oportunidad para glorificarte a través de nuestro trabajo, y que tu luz brille en todo lo que hacemos. Te pedimos que nos des el discernimiento necesario para enfrentar los retos laborales, que nos ayudes a tomar decisiones sabias y justas. Que podamos ser un ejemplo de integridad y dedicación, y que nuestras metas se alineen con tu propósito para nuestras vidas. Que en cada paso que demos, busquemos tu dirección, recordando las palabras del Salmo 32, 8, que nos aseguran que tú nos instruirás y guiarás por el camino que debemos seguir. Señor, en tiempos de dificultad, cuando las circunstancias parecen adversas, fortalecenos con tu poder. Así como en el Salmo 46 nos recuerdas que eres nuestro refugio y fortaleza, que podamos encontrar consuelo en ti en los momentos de crisis. Que nuestra fe se mantenga firme, sabiendo que tu presencia nos sostiene y nos capacita para superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Te pedimos también, con corazones agradecidos, que nos concedas abundancia y prosperidad. Que tu bendición se manifieste en nuestras finanzas y en nuestro trabajo, y que podamos ser testigos de tu provisión en cada área de nuestras vidas. Recordamos que tú eres el dador de todo bien, y por ello, confiamos en que abrirás las puertas necesarias para que experimentemos tu abundancia. Que en cada momento de nuestra jornada laboral, podamos recordar la importancia de ser agradecidos. Que nunca perdamos de vista tus bendiciones y tu bondad en nuestras vidas. Que en nuestra gratitud, seamos motivados a compartir con otros y a ser agentes de cambio en nuestro entorno. Que, al igual que el Salmo 107, uno nos exhorta, siempre estemos dispuestos a dar gracias por tu misericordia, que nunca nos abandona. En este momento de oración, entregamos nuestras vidas y trabajos en tus manos, confiando en que tu gracia y favor nos acompañarán cada día, guiando nuestros pasos hacia el éxito y la realización en todas nuestras empresas. Oh Señor, en este momento me dirijo a ti con un corazón lleno de compromiso y gratitud, reconociendo tu soberanía sobre mi vida y mis finanzas. Te agradezco, oh Dios, por cada bendición que has derramado sobre mí y mi familia. Como dice el Salmo 107, uno, den gracias al Señor, porque Él es bueno, su amor perdura para siempre. Hoy quiero elevar mi voz en agradecimiento por tu bondad y misericordia, que son la base de cada éxito que he experimentado. Te pido que me ayudes a mantener un compromiso firme contigo en cada aspecto de mi vida, especialmente en mis esfuerzos laborales y financieros. Que mi trabajo sea un reflejo de tu amor y dedicación, y que cada decisión que tome esté alineada con tu voluntad. Danos la sabiduría que prometes en Salmo 32, 8, donde dices, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Permíteme ver cada desafío como una oportunidad para crecer y fortalecer mi fe en ti. Señor, en los momentos de dificultad, cuando la incertidumbre económica me rodea, te ruego que seas mi refugio y fortaleza, como lo afirmas en Salmo 46, 1. Ayúdame a no desmayar ante las adversidades, sino a encontrar en ti la fuerza necesaria para seguir adelante. Que cada prueba se convierta en un testimonio de tu poder y fidelidad. Te pido por abundancia y prosperidad en mi trabajo y finanzas. Según tu palabra, sabemos que tú eres el dador de todo bien y que en tu mano está la riqueza y la honra. Que cada esfuerzo que realices sea bendecido y multiplique, y que pueda ver la manifestación de tu gloria en mis finanzas. Así como en Salmo 128, 2, quiero disfrutar del fruto de mis labores y experimentar la alegría que proviene de vivir en tu camino. Señor, también clamo por tu gracia y favor en mi entorno laboral. Que mis obras sean confirmadas por ti, como dice Salmo 90 horas y 17 minutos, y que cada paso que dé esté lleno de oportunidades y reconocimiento. Permíteme ser luz en mi lugar de trabajo, mostrando tu amor y compasión a mis colegas y superiores. Que mi vida y mi trabajo sean un testimonio de tu grandeza. Finalmente, quiero reafirmar mi compromiso contigo, oh Dios. Que mi gratitud no sólo sea en palabras, sino también en acciones que reflejen mi amor y devoción hacia ti. Te agradezco por cada bendición, por cada lección aprendida y por cada oportunidad de servirte. Que nunca me falte un corazón agradecido, dispuesto a reconocer tu mano en cada aspecto de mi vida. Amado Dios, en este momento de recogimiento y reflexión, venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos. Reconocemos tu grandeza y tu amor incondicional, sabiendo que tú eres nuestro refugio y fortaleza, como nos recuerda el Salmo 91. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, buscamos tu protección divina en cada paso que damos, especialmente en nuestro entorno laboral y en nuestras decisiones financieras. Te pedimos, Señor, que nos guíes hacia oportunidades favorables y que nos rodees con tu manto de seguridad. Confiamos en que tu luz iluminará nuestro camino, tal como se expresa en el Salmo 119, 105. Te rogamos, oh Dios, que nos concedas la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas en nuestras finanzas y en nuestro trabajo. Que cada elección que hagamos esté alineada con tu voluntad, y que podamos discernir claramente entre lo que es correcto y lo que no. Abre nuestros ojos a las posibilidades que tú has preparado para nosotros y ayúdanos a ser diligentes en la búsqueda de tu propósito en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que ya hemos recibido. En este momento, queremos reconocer tu generosidad y tu provisión en nuestras vidas. Como nos enseña el Salmo 100, entramos en tu presencia con acción de gracias, recordando que el agradecimiento abre las puertas a más bendiciones. Gracias por cada oportunidad, por cada recurso y por cada lección que hemos aprendido en el camino. Que nuestra gratitud sea un reflejo de nuestro amor hacia ti y de nuestra confianza en tu plan. Hoy, también elevamos nuestra súplica por provisión abundante. Queremos recordar las palabras del Salmo 23, que nos asegura que tú eres nuestro pastor y que no nos faltará nada. Te pedimos que nos proveas de lo que necesitamos, tanto en lo material como en lo espiritual. Que nuestras necesidades sean satisfechas y que podamos experimentar la abundancia de tu amor y tu gracia en todas las áreas de nuestras vidas. Fortalécenos, oh Señor, en tiempos de desafío. En momentos de dificultad laboral o incertidumbre financiera, que podamos encontrar en ti nuestro amparo y fortaleza, tal como se nos recuerda en el Salmo 46. Ayúdanos a ser resilientes ante las adversidades, confiando en que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y aprender. Que nuestra fe en ti nos dé la valentía para enfrentar cualquier crisis, sabiendo que estamos en tus manos. Finalmente, pedimos tu bendición sobre nuestros proyectos y emprendimientos. De acuerdo con el Salmo 1, confiamos en que si seguimos tus caminos, todo lo que hagamos prosperará. Así que, Dios nuestro, te solicitamos que cada esfuerzo que emprendamos esté impregnado de tu guía y tu favor. Que nuestros sueños se alineen con tu propósito y que cada paso que demos sea un testimonio de tu bondad y tu gracia. Amén. Oh, Señor Dios, en esta hora me acerco a ti con un corazón lleno de confianza, recordando las promesas de tu palabra. Así como se nos enseña en el Salmo 91, tú eres nuestro refugio y fortaleza, un amparo seguro en tiempos de incertidumbre. Te pido que me rodees con tu protección divina en mi entorno laboral y en cada decisión financiera que deba tomar. Que tu guía me conduzca hacia oportunidades favorables y que, bajo tus alas, encuentres seguridad y paz. Con humildad, busco en estos momentos tu sabiduría, oh Dios. En el Salmo 119, 105, encuentro la verdad de que tu palabra es luz para mi camino. Te ruego que ilumines mis decisiones, que me des discernimiento en mis negocios y en mi trabajo. Ayúdame a reflexionar y a actuar con claridad, sabiendo que cada paso que doy es guiado por tu mano. Que en cada elección que haga, puedas sentir tu presencia guiándome hacia el éxito. Te agradezco, Señor, por las bendiciones que ya has derramado sobre mi vida. En el Salmo 100, se nos invita a entrar en tu presencia con acción de gracias. Por ello, quiero elevar mi voz en gratitud por las oportunidades y recursos que tengo en este momento. Gracias por cada día, por cada pequeño milagro que me rodea. Sé que el agradecimiento abre las puertas a más bendiciones, y deseo vivir en un espíritu de gratitud que refleje tu amor y generosidad. En este momento, me acerco a ti con una súplica específica por provisión abundante. Como dice el Salmo 23, tú eres mi pastor y en ti no me faltarás. Confío en que proveerás cada necesidad, que abrirás puertas laborales y que me guiarás en el camino hacia la abundancia. Que mi fe en tu provisión me lleve a actuar con valentía y determinación, sabiendo que tú siempre estás conmigo. Te pido, Señor, fortaleza en los momentos de desafío. En el Salmo 46, encontramos consuelo al saber que tú eres nuestro amparo y fortaleza. Enfrento dificultades en el trabajo y en mis finanzas, y necesito tu ayuda para superar estos obstáculos. Llena mi corazón de resiliencia y de confianza en que, a través de ti, puedo enfrentar cualquier crisis. Dame la capacidad de mantener la calma y la fe, sabiendo que, aunque las tormentas vengan, tú eres mi refugio. Finalmente, clamo por tu bendición en cada uno de mis proyectos y emprendimientos. En el Salmo 1, se nos promete que todo lo que hacemos prosperará si nos mantenemos en tus caminos. Te pido que me acompañes en cada esfuerzo, que tu mano esté sobre mí, guiándome hacia el éxito. Que mis acciones reflejen tu voluntad y que en cada paso que dé, pueda ver tu gloria manifestándose en mi vida laboral y financiera. Amén. Te agradezco, Señor, por ser nuestro refugio y fortaleza, como nos enseña el Salmo 91. En este momento, confío plenamente en tu protección divina sobre mi vida laboral y mis decisiones financieras. Te pido que me rodees con tu manto de seguridad, guiando cada paso que doy en mi trabajo y en mis emprendimientos. Que tu presencia me acompañe, brindándome la confianza necesaria para enfrentar cualquier desafío que se presente. Señor, en este camino que recorro, busco tu sabiduría para tomar decisiones que honren tu nombre. Como dice el Salmo 119, 105, que tu palabra sea la luz que ilumine mi sendero, ayudándome a discernir las oportunidades y a evitar los peligros. Te pido, con humildad y fe, que me concedas claridad en cada elección, tanto en mis finanzas como en mi vida laboral. Agradezco, oh Dios, por todas las bendiciones que ya has derramado sobre mí. Reconozco que cada recurso y cada oportunidad son regalos de tu mano generosa. Te doy gracias, como se nos invita en Salmo 100, por poder entrar en tu presencia con acción de gracias. Que mi corazón siempre esté dispuesto a reconocer tu bondad y a alabar tu nombre por cada bendición recibida. Te suplico, Señor, por una provisión abundante en mi vida. Invoco el Salmo 23 y confío en que tú eres mi pastor, quien proveerá todo lo que necesito. Que no me falte lo esencial, y que en cada área de mi vida financiera pueda experimentar tu generosidad. Ayúdame a ser un buen administrador de lo que me has dado y a abrir mi corazón para compartir con aquellos que necesitan. En tiempos de desafío, te pido fortaleza y resiliencia. Como se menciona en el Salmo 46, se me amparo en las horas de crisis y incertidumbre. Dame la capacidad de superar cada obstáculo que se cruce en mi camino laboral y financiero. Que mi fe en ti sea más grande que cualquier dificultad, y que pueda encontrar en ti la fuerza para seguir adelante. Finalmente, clamo por éxito en todos mis proyectos y emprendimientos. Que cada esfuerzo que realices sea bendecido por ti, como prometes en el Salmo 1. Permíteme prosperar en todo lo que haga, siempre buscando seguir tus caminos y cumplir con tu voluntad. Que mi trabajo sea un reflejo de tu gloria y que mis logros sean testimonio de tu fidelidad en mi vida. Oh Señor, en este momento de recogimiento, elevamos nuestras voces hacia ti, buscando refugio y fortaleza en tu presencia. Como nos enseña el Salmo 91, confiamos en tu protección divina, sabiendo que tú eres nuestro abrigo seguro en el entorno laboral y en cada decisión financiera que debemos tomar. Te pedimos que nos rodees con tu cobertura, que guíes nuestros pasos hacia oportunidades favorables y que nos protejas de cualquier adversidad que pueda surgir en nuestro camino. En nuestra búsqueda de sabiduría, invocamos tu luz, Señor. Así como dice el Salmo 119, 105, que tu palabra sea la lámpara que ilumina nuestro sendero. Concede claridad y discernimiento en nuestras decisiones laborales y financieras. Que cada elección que hagamos sea guiada por tu entendimiento divino, para que podamos actuar con prudencia y sabiduría en cada paso que demos. Te damos gracias por todas las bendiciones que ya has derramado sobre nuestras vidas. Gracias por las oportunidades que nos has otorgado, por los recursos que poseemos y por cada pequeño y gran milagro que has manifestado en nuestra jornada. Como nos recuerda el Salmo 100, entramos en tu presencia con acción de gracias, reconociendo que el agradecimiento abre las puertas a más abundancia y bendiciones en nuestro camino. Con fe, levantamos nuestras voces en súplica por provisión abundante. Señor, tú eres nuestro pastor, como se dice en el Salmo 23, y confiamos en que nos proveerás lo que necesitamos. Te pedimos que llenes nuestras vidas con recursos financieros y oportunidades laborales que nos permitan prosperar y cumplir con los propósitos que has puesto en nuestros corazones. Que en cada necesidad, podamos ver tu mano generosa y abundante. En momentos de desafío y dificultad, buscamos tu fortaleza. En el Salmo 46 encontramos consuelo, recordando que tú eres nuestro amparo y fortaleza. Te pedimos que nos des la resiliencia necesaria para superar cada obstáculo que se presente en nuestro camino, tanto en el trabajo como en las finanzas. Que podamos enfrentar cada crisis con valentía, sabiendo que en ti encontramos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Finalmente, Señor, te pedimos que bendigas nuestros proyectos y emprendimientos. Así como se menciona en el Salmo 1, confiamos en que todo lo que hagamos prosperará si seguimos tus caminos. Que cada esfuerzo que emprendamos esté impregnado de tu gracia y favor. Que podamos ver frutos abundantes en nuestro trabajo y que cada proyecto sea un testimonio de tu fidelidad y amor en nuestras vidas. Amén. Oh Señor, en este momento me presento ante ti, reconociendo tu inmensa grandeza y tu amor infinito. Confío en tu protección divina, como nos enseña el Salmo 91, donde hallamos refugio y fortaleza en ti. Te pido que me rodees con tu sombra, que me cubras con tu poder en mi entorno laboral y en cada decisión financiera que deba tomar. Que tu guía me lleve a oportunidades favorables, donde tu luz brille y me muestre el camino correcto. Te imploro, Señor, que me otorgue sabiduría en la toma de decisiones. Permíteme buscar tu consejo en cada paso que dé, recordando las palabras del Salmo 119, 105, que tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Que cada elección, cada paso en mi vida laboral y financiera, sea iluminado por tu verdad, y que yo pueda discernir con claridad lo que es correcto y lo que me acerca más a ti. Con un corazón lleno de gratitud, quiero agradecerte por las bendiciones que ya he recibido. Te doy gracias por las oportunidades que has puesto en mi camino y por los recursos que has provisto en mi vida. Como se menciona en Salmo 100, quiero entrar en tu presencia con acción de gracias, reconociendo que cada pequeño y gran detalle proviene de ti. Que mi agradecimiento sea un canto constante, abriendo las puertas a más bendiciones en mi vida. Señor, en este momento también te presento mis súplicas por provisión abundante. Te pido, como en el Salmo 23, que seas mi pastor, que me guíes y proveas todo lo que necesito. Que en cada área de mi vida, financiera y laboral, puedas sentir tu mano generosa. Confío en que tú conoces mis necesidades antes de que yo las exprese, y sé que en ti hallaré abundancia. En tiempos de desafío, clamo por fortaleza y resiliencia. En momentos de incertidumbre, cuando el trabajo y las finanzas se tornan difíciles, me aferro a la promesa del Salmo 46, donde nos recuerdas que tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dame la capacidad de superar cada obstáculo, de enfrentar cada adversidad con valentía, sabiendo que en ti encuentro mi seguridad. Finalmente, Señor, te ruego que bendigas mis proyectos y emprendimientos. Que cada esfuerzo que realices sea guiado por tu mano, y que el Salmo 1 se cumpla en mi vida, prometiendo que todo lo que haga prospere si camino en tus caminos. Que el éxito sea el fruto de mi dedicación y de mi fidelidad a ti. Que cada paso quede esté alineado con tu propósito y que, en cada logro, reconozca tu soberanía y tu bondad. Amén. Oh Señor, en este momento de recogimiento, elevamos nuestras voces hacia ti, buscando tu guía y tu luz en cada paso que damos en el camino de nuestras vidas laborales y financieras. Te agradecemos por ser nuestro refugio y fortaleza, como se nos recuerda en el Salmo 91. Te pedimos, oh Dios, que nos protejas en nuestro entorno laboral. Que tu mano poderosa nos guíe en cada decisión que tomemos. Confiamos en que tu dirección nos llevará a oportunidades favorables y a un crecimiento constante en nuestras finanzas. Te imploramos, Señor, que nos otorgue sabiduría en la toma de decisiones. Que cada elección que enfrentemos en el trabajo y en nuestras finanzas esté iluminada por tu palabra, que es luz para nuestro camino, tal como se expresa en el Salmo 119, 105. Danos claridad y discernimiento, para que podamos actuar con prudencia y justicia en cada área de nuestras vidas. Que cada paso que demos esté alineado con tu voluntad, y que cada proyecto que emprendamos sea guiado por tu sabiduría divina. Con corazones agradecidos, venimos ante ti, reconociendo y agradeciendo por las bendiciones que ya hemos recibido. Te damos gracias por las oportunidades que nos has brindado, por cada recurso que hemos tenido, y por las lecciones aprendidas en el camino. Como dice el Salmo 100, queremos entrar en tu presencia con acción de gracias, recordando que la gratitud abre las puertas a más bendiciones. Que nunca nos falte la actitud de agradecimiento, y que siempre recordemos que todo lo que tenemos proviene de tu generoso amor. En este momento, te hacemos una súplica, oh Señor, por provisión abundante. Clamamos por tu mano generosa en nuestras finanzas y en nuestras oportunidades laborales. Recordamos las palabras del Salmo 23, que nos aseguran que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Confiamos en que proveerás lo que necesitamos, tanto en lo material como en lo espiritual, para que podamos cumplir con nuestras responsabilidades y ayudar a los demás en su necesidad. Te pedimos fortaleza en tiempos de desafío. Sabemos que a veces enfrentamos dificultades en el trabajo y en nuestras finanzas, pero también sabemos que en ti encontramos nuestro amparo y fortaleza, tal como se menciona en el Salmo 46. fortalécenos, Señor, para que podamos superar cada obstáculo con valentía y resiliencia. Que nunca perdamos la fe en tu poder, incluso en los momentos más inciertos o difíciles. Finalmente, te pedimos, oh Dios, que bendigas nuestros proyectos y emprendimientos. Que cada esfuerzo que realicemos esté lleno de tu gracia y prosperidad, como se promete en el Salmo 1, donde se nos dice que prosperaremos y seguimos tus caminos. Que cada tarea, cada meta y cada sueño que tengamos sea respaldado por tu poder y tu favor. Que podamos ver el fruto de nuestro trabajo y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Amén.